Continúa la protesta de los estudiantes de medicina en la Universidad de Nariño. Las directivas explicaron la problemática. Alcalde de Pasto solicitó al Aerocivil medidas especiales ante cierre del aeropuerto Antonio Nariño. El Ministerio de Medio Ambiente agiliza las herramientas para enfrentar el cambio climático en Colombia. Agua de alta calidad garantiza empopasto en la prestación del servicio en la capital de Nariño. Imposible predecir los sismos y terremotos, advierte el Servicio Geológico Colombiano. La Escuela Taller de Tumaco inicia nuevo ciclo de capacitación para los habitantes de la costa pacífica. En Mundo Tecno, Motorola confirma algunos de sus modelos que pronto tendrán la actualización del sistema operativo.